Y el expresidente Leónel Fernández encabezó este domingo encuentros con jóvenes, mujeres y con otros sectores sociales de la provincia Valverde. Los encuentros se realizaron en la mañana en el Polideportivo de Mao, donde los integrantes de los movimientos Judel y Mil le dieron su respaldo para una eventual candidatura electoral del expresidente y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Además, Fernández se reunió con la dirigencia política del PLD de la línea noroeste en el pabellón multiusos del complejo deportivo de Mao.